Chavales, está haciendo un directo, ¿eh? ¿Un directo? Un directo. Me he adelantado que tenía hambre, pero solo la tiene que comprarme un bocado y ya no me ha conseguido. No se ve muy bien, papa, pero bueno. Yo se frotaba de anoche como un zombie. ¿Y no? Este es mi platico, más pequeño. ¿Eh? ¿Está todo? ¿Qué dices? ¿Está bueno? ¿Eh? Está riquísimo, ¿eh? ¿O no? ¿Está bueno, eh? ¿O no? ¿Está bueno, mamá? El enterrador. ¿El enterrador? Dice que están... ¿Qué, papa? ¿Qué, viejo? Eso está bueno, ¿eh? Vale, no, ni respira. ¿Quién perder el tiempo? Hay que perder el tiempo. Hay que perder el tiempo cuando me muera. Cuando me muera, ¿no? ¿No, mamá? Bueno, aquí como en un bocadillo. Pero se ha pita la vieja. Este es mío. ¿Esto no es la verdad? La verdad, ¿no? ¿Cómo, mamá? Dice mi mamá que esto de atrás son... La funeraria. Perdón, eso de atrás. La funeraria dice que son. Yo nunca he visto eso, tanta robocina. Sí, lo hacen así, papa. ¿Qué, chavales? ¿Qué, chavales? ¿No te pillas siempre? Sí. Estos gitanos no hacen para las mulas. Número uno. Las negras estarán más distinto. Sí, las negras estarán más distinto. Bueno. Bueno.